Si el amante es un delito, si el amante es un delito, si tú eres un criminal, pues salvas a tus hijos. Procura conmigo hablar, cuando hacemos el reto, hasta el desangelo. Procura conmigo hablar, cuando hacemos el reto. Me salto a mis ales, me miras cada momento, mi corazón se confue. Siempre lo siento, siempre lo siento a los letras, cantando, cantando en agua en nieve, cantando en agua en nieve. ¡Gracias! 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 Y es que soñaba con un beso todos los días Ay, la, 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 la Mi corazón, mi corazón Pregúntame a ti a donde te gustaría Que a donde te gustaría Gracias por ver el video